Es un gusto poder seguir compartiendo la Palabra de Dios y vamos a tener una palabra de romanos donde vamos a poder ver la indicación de nuestro Dios y cómo Él nos ayuda a adquirir madurez a través de su conocimiento para que nosotros podamos identificarnos con Dios de una manera quiénes somos nosotros en Cristo Jesús y vamos a poder darnos cuenta por qué el pecado no puede reinar y no debe de reinar en la vida de un cristiano y vamos a darnos cuenta también por qué Dios interesa mucho en esto y sólo es para que nosotros tengamos vidas que glorifiquen a Dios como sus hijos porque si algo quiere Dios es que sus hijos vivan con la certeza de que ya hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Jesucristo por eso hoy titulamos este mensaje como vivos entre los muertos ¿Qué te parece si cierras tus ojos y oramos? Padre en el nombre de Jesús aquí estamos estamos listos bendito Dios para recibir tu palabra tu guianza y agradecemos mucho tu favor nos gozamos contigo Padre porque tú eres bueno porque nos das entendimiento nos da sabiduría y porque esto es de gran bendición para nosotros muchas gracias Padre hermoso a ti sea la honra la gloria y el poder por siempre amén bien vayamos a romanos si vamos a estar viendo romanos versículos del 6 perdón romanos 6 versículos del 11 al 14 y vamos a ver cómo Dios quiere que nosotros vivamos en victoria dice la palabra de Dios así también vosotros consideraos muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús wow que hermoso verdad y nos debemos de considerar o sea de tener nosotros la seguridad de tener claro que nosotros no tenemos por qué pensar que no hemos obtenido una victoria clara completa y esto nos trae también a nosotros la seguridad de quienes somos en Cristo Jesús por eso dice así también vosotros consideraos muertos muertos como tenemos que considerarnos muertos porque nos tenemos que considerar muertos al pecado porque nosotros nos identificamos con Jesucristo en la cruz Jesucristo murió crucificado pero por qué murió crucificado Jesucristo porque él llevó nuestros pecados llevó tus pecados y los míos también y qué pasó en la cruz él ahí que los llevó todos para que nosotros en fe en él seamos limpios pero él murió llevando todos los todos los pecados recordemos esto familia y entonces nosotros nos identificamos con él ¿cómo? siendo parte de él él murió en la cruz llevando nuestros pecados nuestros pecados por lo tanto nosotros hemos muerto juntamente con Jesucristo ¿sí? nuestros pecados ya los llevó él la palabra de Dios no nos dice que nosotros crucificamos nuestros pecados en la cruz Jesús ya los llevó ¿amén? entonces nosotros tenemos que tener claro esto es de gran importancia que recordemos siempre esto porque nosotros no podemos compararnos con las personas que no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador por tanto familia tú y yo una vez que hemos venido a Jesucristo debemos de considerarnos muertos al pecado muertos al pecado ¿amén? tú ya has muerto al pecado o sea el pecado ya no tiene nada que ver contigo porque Jesucristo ya los llevó todos tus pecados los llevó a la cruz ¿amén? entonces ahora dice pero vivos para Dios en Cristo Jesús es decir estamos muertos al pecado pero ahora vivimos ¿para quién? para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro ¿por qué en Cristo Jesús Señor nuestro? porque sin Él nosotros no obtendríamos perdón de pecados no estaríamos muertos al pecado pero en Cristo Jesús en la fe en Él en lo que Él hizo por su obra por su gracia nosotros hoy estamos muertos al pecado si entendemos esto ¿te está quedando claro? o sea tú no tienes que ver con el pecado o sea no es parte de tu naturaleza el pecado no es parte de la naturaleza de Dios tampoco el pecado es parte de la naturaleza de Jesús y nosotros como creyentes en Jesucristo el pecado no debe de ser parte de nuestra naturaleza ¿amén familia? entonces así como Jesucristo murió y resucitó ahora Él está vivo ¿para quién? para Dios Él desarrolla un ministerio delante de su Padre ¿amén? y podemos mencionar varios Él desde allí está gobernando a las naciones no en el sentido de que Él sea el príncipe de este mundo pero Él desde arriba porque todo le pertenece Él todo ve que camine conforme a su propósito ¿amén? entonces familia así como el Señor Jesucristo ¿sí? murió resucitó ¿y para quién? ¿está vivo para quién? para Dios así también nosotros muertos al pecado pero vivos para Dios ¿amén? estamos muertos al pecado pero vivimos para Dios ¿amén? si nos está quedando claro esto entonces familia esto es muy importante necesitamos hacer lo nuestro hacer lo nuestro porque por eso es reiterativo aquí ahorita vamos a seguir viendo necesitamos nosotros como cristianos hacer lo nuestro cuando nosotros tengamos bien claro esto vamos a tener una mentalidad diferente de cómo actuar frente al pecado y cómo actuar frente a nuestro Dios ¿amén? ok entonces recordemos que el cristiano es como su maestro ¿amén? ¿cómo? ¿cómo es nuestro maestro? vive para Dios nosotros también vivimos para Dios hoy ya no vivimos para el pecado antes vivíamos para el pecado ¿cierto? ¿sí o no? sí yo vivía para el pecado me gustaba practicar muchos pecados a lo mejor a ti no pero ¿sabes una cosa? dice el Señor que ahora vivimos para Él ahora vivimos para Él considerados muertos al pecado pero vivos para Dios es decir ahora tú tienes que tener la certeza de que estás viviendo viviendo caminando andando ¿para quién? para Dios en todo lo que hagas en todo en tu trabajo todo lo que hagas lo tienes que hacer como para Dios tu trato con las personas además debe ser un trato lleno de amor como para Dios practicando ¿qué? el amor a Dios y el amor a las personas vivimos para Dios ya no vivimos para el pecado ¿amén? ¿por qué? por la obra que ha hecho Jesucristo en nosotros ¿estamos claros en esto familia? ¿sí amén? ok gloria a Dios aleluya continuamos dice el verso 12 no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias no reine no reine o sea no gobierne el pecado en tu cuerpo en nuestro cuerpo en nuestro cuerpo mortal nuestra alma no es mortal nuestro espíritu tampoco pero todo nuestro demás cuerpo nuestros ojos nuestra boca nuestra lengua nuestra mente nuestras manos nuestros pies todo eso es nuestro cuerpo mortal este cuerpo mortal no debe permitir que el pecado lo gobierne de ninguna manera el pecado siempre va a estar buscando hacerte caer siempre va a estar buscando la manera de que tú pierdas el control y de que tú realices lo que él quiere y te va a tocar de diferentes maneras a través de los ojos a través de las manos si o no hay gente que le gusta la pornografía y por ahí puede atacarte el diablo ataca mucho por la pornografía a través de los ojos si o no también está buscando que nuestras manos está algo mal puesto busca agarrarlo tomarlo aunque no le corresponda y así cada una de las cosas de nuestros miembros de nuestro cuerpo por eso dice no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal como es que reina el pecado en nuestro cuerpo mortal cayendo como obedeciendo al pecado el pecado entra por tus ojos y tú dices lo hago no lo hago lo hago no lo hago y cuando menos ves ya lo estás haciendo entonces te estás dejando que gobernar pero porque te dejas gobernar o porque nos vamos a dejar gobernar cuando de antemano ya sabemos que nosotros estamos vivos para quien para Dios estamos muertos al pecado y vivos para Dios por lo tanto no podemos permitir que el pecado reine en cada uno de nuestros miembros porque ya sabemos que no pertenecemos al pecado que no pertenecemos al diablo pertenecemos a Dios amén entonces no debe de caber en nosotros el pensamiento de que podemos estar cayendo en el pecado eso no debe de ser por eso te dice que no reine que no reine por todos lados el pecado quiere hacerte caer a veces quieres meterle un buen sape a alguno de tus hijos pero tienes que tener cuidado si o no o las esposas o los o los esposos ya se enojaron con la mujer y quieren agredirla con malas palabras o a él tenemos que tener mucho cuidado no podemos permitir que el pecado nos gobierne y eso es cuando el pecado gobierna al cristiano familia cuando lo gobierna porque es porque le ha faltado la fe de tener la seguridad de que ya no pertenece al pecado ahora pertenece a Jesucristo pertenece a Dios entonces caen precisamente porque les falta la certidumbre de que Jesús ya nos ha hecho libres amén amén decía Daya L. Moody creo que ya les platiqué de esta ilustración que había una mujer anciana que era esclava y sabes una cosa en ese tiempo en la época de de este del presidente Abraham Lincoln él abolió la esclavitud entonces ellos ya no eran esclavos ahora eran libres pero esta mujer cuando iba a trabajar le decía a su amo que no que no era libre y cuando ella iba con los suyos con su familia le decían oye tú ya no eres esclavo tú ya no le perteneces a él tú ya eres libre y entonces ella decía pues es que ya yo no tengo esa seguridad de si soy libre o no pero tú y yo si sabemos que somos libres y tenemos que tener esta seguridad la gente el creyente que cae de manera continua en pecado es porque no tiene la seguridad de su libertad en Cristo Jesús tiene una libertad no para pecar tiene una libertad para que para ser libre del pecado cuando dice no reine pues el pecado a quien se lo dice al creyente no se lo puede decir a la gente que no tiene a Cristo en su corazón porque ellos no pueden evitar que el pecado reine en ellos no pueden dejar de pecar pero tú y yo como creyentes en Cristo Jesús sí sí podemos dejar de pecar sabemos que el que nos gobierna es Dios y no nos gobierna quien el pecado ya no amamos el pecado ahora amamos a Dios amamos a Cristo entonces familia nosotros tenemos que tener este cuidado había también creo no sé si ya les platicé esta ilustración pero también había allá en el año 1800 y tantos dos hermanos que se peleaban el gobierno de un ducado allá en Bélgica y estos hermanos uno de ellos el mayor era un hombre verdaderamente impresionante obeso comía muchísimo su hermano menor le estuvo haciendo la guerra hasta que finalmente el menor venció y entonces en lugar de asesinar a su hermano porque eso era lo que acostumbraban a hacer lo que hizo fue hacer un cuarto y en ese cuarto metió a su hermano la puerta era una puerta normal y le dijo a su hermano ahí está la ventana y ahí está la puerta tú eres libre cuando quieras salir sales pero le llevaba mucha comida muchos manjares y entonces él le entraba y le entraba y le entraba y no por eso es que no podía salir no se había dado cuenta que era libre no tenía la fuerza pero nosotros familia somos libres completamente no podemos decir que no lo sabemos por lo tanto el pecado no nos debe atar no nos debe dominar nosotros tenemos a Jesucristo y en él somos más que vencedores él nos ha dado la victoria vivamos en esa victoria familia la victoria sobre el pecado el pecado no es nuestro rey porque si no estaríamos muertos pero estamos en Cristo por lo tanto nosotros somos ¿qué? libres estamos vivos él nos ha limpiado él nos ha dado la libertad él nos compró a precio de sangre le pertenecemos a él amén entonces Cristo ya murió por nuestros pecados el pecado no tiene autoridad sobre nosotros ninguna autoridad nosotros somos somos quienes tenemos autoridad sobre el mismo que pecado amén familia entonces que tenemos que hacer caminar en la libertad que Jesús nos ha dado como dice el verso 13 dice el verso número 13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia amén familia entonces nosotros podemos a través de experimentos ha habido gente que sale de la cárcel después de muchos años y cuando sale no sabe cómo moverse sigue actuando como si estuviera encarcelado su mente todavía está ubicada en eso a pesar de que oficialmente él está libre pero él sigue que encarcelado pero tú y yo familia no estamos encarcelados estamos libres quienes van a ser encarcelados va a ser Satanás y sus demonios está escrito pero a nosotros nos ha dado libertad por lo tanto nosotros no podemos presentar nuestros miembros al pecado ninguno de nuestros miembros nosotros podemos recordar que si no nos podemos nos ponemos listos podemos caer que pasó con este el rey David sus ojos los prestó a que al pecado esos miembros los prestó al pecado y miró a Betzabé no se cansó de mirarla pero Dios nos dice momento ustedes son nuevas criaturas ustedes ya no están dominados por el pecado por el pecado ustedes viven para mí porque es una realidad familia vivimos para Dios por lo tanto no podemos presentar o prestar nuestros instrumentos que son nuestros miembros de nuestro cuerpo manos ojos todo corazón nada de estas cosas las podemos prestar al pecado no podemos dejar que los utilice el pecado sino que presentaos dice vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos como nos debemos de presentar como vivos de entre los muertos fuimos muertos pero ahora estamos que vivos y como vivos debemos de presentarnos y todos nuestros miembros si de nuestro cuerpo debemos de presentarlos para quien para servicio a Dios para servicio a Dios como instrumentos de justicia es decir todo lo que hagamos lo que hagan mis manos lo que haga mis ojos lo que hagan mis pies mis piernas todo lo que haga debe de ser para gloria de Dios todo lo que haga debe de ser para bendición a mis semejantes en especial la familia de Dios así lo enseña entonces nosotros debemos de que de tener la seguridad de que somos libres y que nuestros los miembros de nuestro cuerpo no son para prestarlos para el pecado sino para que sean instrumentos de parte de Dios para su gloria y para bendecir a los demás como instrumentos de justicia amén familia y aquí podemos hablar otra vez de David que pasó con David recuerdan cuando todo el la nación de Israel vivía temorizada por Goliat un día escuchó David dijo aquí estoy aquí aquí están mis ojos aquí están mis manos aquí está mi corazón y entonces ocupó sus miembros como instrumentos de justicia y acabó con el ofensor de Dios y con el ofensor del pueblo así David glorificó a Dios con sus instrumentos de su cuerpo y bendijo a quien al pueblo israelita amar a Dios y amar a las personas entonces familia nosotros tenemos que tener esta certidumbre nuestros miembros le pertenecen a Dios porque son para su obra en todo lo que hagamos es su obra que yo tenga caricias de amor a mis hijos a mi esposa a ustedes es su obra de él y eso es lo que él quiere de parte mía y lo mismo con cada uno de ustedes él quiere que nos amemos unos a otros dice la escritura ¿cierto familia? entonces glorificamos a Dios cuando somos tiernos con las personas que nos rodean nosotros tenemos esa capacidad de poder traer bendición a otros para eso debemos usar nuestros miembros nuestros pies para ir y llevar el evangelio a otras personas nuestra boca nuestra lengua en lugar de que sea para el pecado y hablando chismes mejor hablamos el evangelio de jesucristo palabras de vida para eso quiere Dios que nosotros usemos nuestros instrumentos como instrumentos miembros a Dios como instrumentos de justicia verso 14 entonces para andar en la libertad cristiana se necesita creer que Jesús nos ha dado ¿qué? su libertad Él nos ha dado su libertad no se te olvide Él ya te dio libertad ya te la dio no te la va a dar no te la está dando ya te la dio amén ya la tienes es tuya esa libertad y el comprobante de que tú tienes esa libertad es el Espíritu Santo que habita en tu vida ese es el comprobante de que eres libre porque tienes el Espíritu de Dios si no tuviéramos el Espíritu de Dios no seríamos libres pero lo tenemos por la gracia del Señor por la fe en Cristo Jesús amén familia entonces familia estemos listos estemos atentos veamos que es lo que Dios quiere presentemos entonces a Jesús a Dios nuestros miembros como instrumentos de justicia verso 14 dice la palabra de Dios porque el pecado no se enseñorará de vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia porque se habría de enseñorear el pecado en nosotros es decir porque el pecado tendría autoridad sobre nosotros porque el pecado nos gobernaría ¿por qué? no tiene autoridad no es nuestro Señor ya Jesucristo es nuestro Señor a Él le hemos recibido como Señor y Salvador por lo tanto por lo tanto el pecado no te puede dominar domina al que deje que lo domine pero tú tienes autoridad sobre el pecado porque mayor es Jesús el que habita en ti Él es mayor no hay nadie mayor que Él y ahora le perteneces por lo tanto familia dice que el pecado no tiene autoridad para enseñorearse no tiene por qué tomar ese control ¿sabes una cosa? cuando Dios creó al hombre lo puso incluso sobre Satanás acá estaba Satanás cuando el hombre cayó en pecado en desobediencia esto fue lo que pasó el hombre decidió ponerse abajo a través de su desobediencia pero una vez que viene Jesucristo y muere en la cruz y resucita de entre los muertos y nosotros le servimos como Señor y Salvador vuelve a restablecer el Señor la posición que teníamos no le pertenecemos ya a Satanás no le pertenecemos al pecado no tiene el dominio sobre nosotros por eso dice porque el pecado no se enseñará de vosotros no tiene autoridad es una afirmación pues no estáis bajo la ley es decir la ley anteriormente lo que nos mostraba era el pecado ¿sí o no? por todos lados no podías cumplir los diez mandamientos o sí no y entonces te mostraba aquí erraste acá erraste acá también por todos lados y siempre era eso dice que ahora vivimos ¿qué? bajo la gracia estamos bajo la gracia estamos bajo el regalo de Dios por lo tanto el pecado no tiene señoría en nuestra vida no tiene nosotros podemos hacerlo al lado eliminar ¿amén familia? nosotros tenemos eso que te aparece una página en el internet a la de sin susto así pornográfica achis le cambias ¿por qué? porque el pecado no tiene autoridad sobre ti el único que tiene autoridad sobre ti es Jesucristo ¿cuántos dicen amén? amén aleluya aleluya ese es ese es nuestro Dios y él nos da esa seguridad por lo tanto familia recuerda que nosotros podemos enfrentar mucha tentación pero Dios nos ha dado la capacidad para que nosotros decidamos no pecar porque tenemos la autoridad sobre de él no él sobre nosotros ¿amén? ¿por qué crees que te ha dado la autoridad de echar fuera demonios? ¿porque el demonio tiene más autoridad que tú en Cristo? no si es en tus fuerzas sí pero en Cristo no tiene autoridad tú tienes más tú tienes la autoridad en Cristo porque él está en ti porque él te ha dado esa autoridad amén entonces familia ¿qué te parece si cierras tus ojos? padre te damos gracias señor porque eres bueno con nosotros te damos gracias bendito Dios porque nos has dado esta palabra señor que nos llena que nos afirma padre hermoso que nos da señor la capacidad de tener la seguridad señor de quienes somos en Cristo Jesús y de cómo somos libres de pecado gracias a lo que hizo Jesucristo y por lo tanto el pecado no tiene autoridad sobre nosotros gracias Dios porque tú nos enseñas a vivir en medio del pecado padre hermoso como vivos entre los muertos padre hermoso aunque haya muertos nosotros estamos vivos y caminamos vivos y caminamos libres porque eso es lo que tú nos has dado padre hermoso nosotros lo creemos lo hacemos nuestro y señor seguimos firmes bendito padre en tu nombre padre hermoso seguimos caminando en tu nombre padre hermoso seguimos haciendo a un lado todo tipo de pecado y en tu nombre padre hermoso entregamos todo nuestro ser todos nuestros miembros todo nuestro cuerpo a ti señor para que seamos instrumentos de justicia para honra y gloria tuya y para bendición de las personas que así sea padre hermoso en el nombre de cristo jesús amén